No podemos llevar paraguas, ¿no es cierto? Esa es la variabilidad. La variabilidad está frente a una variable central que se llama la media. No habrá, aquí está, no habrá media que no tenga su variabilidad. La variabilidad viene de dos fuentes, de un proceso natural, como es un proceso, por ejemplo, en mi curso llegan entre 30 y 35 alumnos y tengo 90 registrados. Entonces, 30, 32 llegan, ¿no? La media es esa, ¿verdad? Y, este, ese es un suceso normal. Pero, este, también hay suceso, a ver que de pronto me aparezcan 100. Uy, qué grave, ¿no? Es una variabilidad extraordinaria. Entonces, las medidas de variabilidad, las que más conocemos son el rango, el intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. Esas son con las que vamos a trabajar en toda esta materia. Tenemos que tener el concepto de lo que es el rango, de lo que es el rango intercuartílico o intercuartil también, la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Cuando ya nosotros vemos cómo estamos manejando ya, a veces no manejamos un dato, manejamos un conjunto de datos. Entonces, tenemos una baja dispersión o una alta dispersión. Cuando los datos están concentrados como esta que dice, datos con baja dispersión, se asume que la calidad está cumpliendo, tiene muy poca variabilidad, ¿verdad? Pero puede que no mismo sea la calidad, ¿sí? Pero sí, el conjunto de datos tiene poca variabilidad. Cuando tenemos un gráfico como este, el otro que dice datos con alta variable, vemos que está más ancho en la base. Hay mucha dispersión. Esa distribución también tiene mucha, nos dice que algo está pasando, no tiene concentrada la variable y posiblemente, en la mayoría de las veces, esto es sinónimo de que la variable está descontrolada. Por lo tanto, no cumple con su tolerancia en la variabilidad. Entonces, la desviación estándar, aquí dice muestral. Muestral porque viene de la muestra. La desviación estándar tiene dos definiciones. Una se llama desviación típica y otra se llama desviación muestral. Y la diferencia es nada más que una viene de una población, de una muestra y la otra viene de una población. Eso llamamos desviación muestral. Esta viene de una muestra. ¿Y por qué ingeniera muestral? Porque todos los cálculos que hacemos es a partir de la muestra. Y la muestra hacemos en la empresa todos los días, se hace muestreo. ¿Y se hace muestreo por qué? Porque es más cómodo, más fácil tomar una información a priori. A nosotros nos gusta hacer muestreo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la desviación muestra. La desviación estándar es aquella que se trabaja normalmente de datos grandes. Una es de la muestra y hay muestras pequeñas y hay muestras grandes. Entonces, la desviación estándar del proceso es una medida de variabilidad que me dice cómo van variando las variables en el proceso. Y normalmente se calcula a partir de los 25 datos. Debe tener, debe ser norma calcular arriba de los 25 datos. Rango también es otra variable, otra medida de variabilidad. Y el rango lo hemos visto nosotros en operativa, en producción. En operativa hacíamos tablas de frecuencias con un cierto rango, ¿se acuerdan? De 5 a 10, de 10 a 15, de 15, ¿no? Para hacer la simulación, hacíamos. En producción también hacíamos rangos para la producción entre tanto y entre tanto, ¿verdad? Rango es un grado, es una forma, una medida de mostrar cómo los datos se mueven entre un límite inferior. Y, oye, un límite superior. Ahí están las fórmulas. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. Es una amplitud, una tolerancia, ¿verdad? Y empezamos a ver las medidas de la variabilidad de la desviación típica o la desviación estándar o la desviación muestra. El concepto es el mismo. Solo depende de los datos. Si los datos han sido tomados de una muestra, los datos han sido tomados de datos, pocos datos o muchos datos. Pero la desviación se va moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha del eje central. La fórmula para el cálculo está aquí. Esta dice desviación típica poblacional. De la población, cuando los datos son pocos y maneja una población, se divide entre n. N es la población, esta n es el número de datos de la población. Y si fuera típica, sería n chiquita de la muestra. Y si fuera desviación estándar, sería n chiquita menos 1. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, sacar la desviación, tener la varianza o la desviación, siempre es, las dos son sinónimos. Yo puedo sacar la raíz cuadrada de la varianza, tengo la desviación. La raíz cuadrada de la varianza poblacional, la raíz cuadrada de la desviación muestral, tengo, 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 este, la división entre el n menos 1 y el n, ¿no es cierto? Entonces, ahí está y aquí hemos hecho nosotros la regla de la distribución normal. Vaya bien, suerte. Entonces, la desviación de la varianza, la varianza, de la varianza sacamos la desviación, y he dicho es poblacional cuando es sobre n, y he dicho es la varianza muestral cuando es que la muestra es n chiquita menos 1. Solamente tener la varianza o tener la desviación, uno puede dar origen al otro valor. Hemos dicho que esta es la regla empírica, ¿la regla empírica de qué? De la distribución normal. Yo siempre les he dicho en operativa y en planning, la distribución normal tiene tres niveles. Un sigma, dos sigma y tres sigma. Esa es la propiedad de la distribución normal. Un sigma quiere decir que tiene la media más o menos un sigma. Y la media más o menos un sigma encierra el 68% de los datos. La media más o menos un sigma. Toda esta área de aquí es el 68% de qué? De toda esta campana. ¿Verdad? Estamos con los datos, con los datos porcentuales y expresados en entero. En algunos libros van a ver, creo que está ahí en el libro. En el libro está esta distribución. A ver, un ratito voy a ir a terminar. Estoy en el capítulo dos. Uno. Dos. Miren ustedes. En el cabrón les voy a decir dónde estamos ahorita. En la página. Les he pasado el libro, ¿no? ¿O no? ¿Ya lo tienen el libro? No. No tienen el libro. Ni en digital. Aquí está. Dijo que lo pasaría en digital, no lo pasaría en digital todavía. Ahorita les paso. Por favor. En la página 22 estoy. Voy a pasar ahorita. Ahorita, espérenme. Voy a habilitar el, voy a habilitar al Classroom o al WhatsApp. Al Classroom mejor, porque se queda el WhatsApp a veces, este, ¿cómo se llama? Y ahorita les voy a pasar. Como están en su casa, lo pueden hablar, lo pueden abrir, ¿no? ¿No? Pueden abrir ahorita. Vamos a pasar el libro. Tengo pesado, pero vamos a pasar. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿Ya se fue? Ya llegó. Muy bien, niña. Muy bien. Ya. Entonces seguimos. Página 22, les dije no. Página 22. Ahí tenemos. Yo podría abrir también, tal vez el libro. A ver si lo puedo abrir también. Ahí está. ¿Ya lo dieron? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Þetta lo vamos a verlos. También. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Reducir están todas. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de la competitividad, la productividad y la variable. Aquí está lo que estamos hablando, las medidas de dispersión y luego tenemos la mejora. Son puntos netamente teóricos. El capítulo 2 se llama capacidad del proceso. Todo lo que vamos a ver es estadística descriptiva. Entonces vamos a ver las medidas. Ya hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma y las medidas de localización. Ese es un área de la estadística descriptiva. También la estadística descriptiva me muestra a través del conjunto de datos. Cuando yo ya no manejo un solo dato, manejo varios datos, se llama distribución. Entonces vamos a ver cómo analizamos al histograma y la frecuencia, cuáles son los parámetros, cuáles son los límites reales de la distribución de los datos y el diagrama de cajas, un método de manejar un conjunto de datos. Entonces empezamos siempre con la media de tendencia central. Fíjense, la tendencia central, la media, la mediana. La media es el valor promedio. Voy a repetir hasta que lo entiendan porque lo saben de memoria, pero no lo procesan. La media es el valor promedio del conjunto de datos. También se dice la media representa el conjunto de datos. También se dice la mediana. Es el valor de la variable que se encuentra al medio de la distribución de datos. O sea, no, ella no representa. Es una variable que está ubicada en la mitad de un conjunto de datos cuando los datos son de ascendente o descendente. Y la moda, la moda es el valor, es la variable que más se repite. Aquí están las medidas de dispersión o de variabilidad. Una de ellas es la desviación estándar muestral. Ahí está su fórmula para calcular. Les había dicho muestral. Aquí está la muestra que es chiquitita, ¿verdad? La muestra que la n, la n chiquitita está simbolizada siempre como el tamaño de la muestra. Hay desviación de la muestra. Hay desviación del proceso. ¿Por qué estándar del proceso? Porque los datos que se calculan son del proceso. Estamos viendo el concepto del rango. El rango siempre es entre un mínimo y un máximo. Un dato máximo. El rango siempre es positivo. Nunca van a ver. Algunos me sacan. Señora, me salió negativo. Soy capaz de colgarlo. Eso viene desde el concepto. No hay rango negativo. Siempre es positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también tenemos el coeficiente de variación que mide cuántas veces se desvía. Aquí miren, el coeficiente de variación es la desviación sobre la media. Cuántas veces hay la desviación respecto de la media. No utilizamos mucho el coeficiente de variación en calidad. Lo que más utilizamos es la desviación, la media y la desviación. Eso es lo que más utilizamos. Aquí está la desigualdad de Chebyshev o las propiedades de la distribución normal. La distribución normal tiene esta propiedad. Nunca se me vayan a olvidar. No se me vayan a olvidar. Cuando yo hablo de cuál es la propiedad de la distribución normal, esta es la propiedad. Donde, primero, que la media más menos una desviación tiene el 68% de los datos. La media más menos dos desviaciones enciende el 95% de los datos. La media más menos tres enciende el 99 puntos. Viene con fracciones, pero aquí están redondeados. ¿No es cierto? Muy bien. Esa es la propiedad de la distribución normal, que uno no tiene que olvidarse. ¿Y por qué? Porque uno tiene que decir si ha caído en un cima, en dos cima, en tres cima, ¿verdad? Si ha caído dentro de tres cima, tiene que tomar en cuenta al 97% de los datos. Y la media puede estar dentro de un cima, dentro de dos cima, dentro de tres cima. Eso me va a permitir a mí saber si tengo poca o mucha dispersión, ¿no? Los simas son las desviaciones. Cuando yo digo sigma, digo desviación típica, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo cómo vamos a trabajar con... ¿Dónde está mi...? ¿No? Aquí creo que estoy. Vemos más abajo. Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Entonces, miren ustedes que yo con las propiedades... Están viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ingeniera. Entonces, fíjense, el 68% es este rango, el 95% es el dos cima, aquí abajito dice dos cima, y este es tres cima, ¿no es cierto? Entonces, vemos que a medida que se va tomando mayor proporción del área, hay mayor dispersión, pero también hay mayor conjunto de datos. Deberíamos de trabajar con 1,29%, pero la dispersión debería ser bajísima, ¿no? Para que sea década. Entonces, este, el rango intercuartílico, ¿qué quiere decir? También está en el libro, quiere decir que yo divido a la población en cuatro partes. Cuartil es cuarto, ¿no ve? Divido en 25, 20, 50, 75 y 100. Un cuartil, el rango, el rango dice que es una variación, su nombre lo dice rango, ¿no? Entonces, será el rango intercuartílico es el 50% de la distribución. Por ejemplo, el cuartil 3 menos el cuartil 1, me deja el cuartil 3 es 75, y el cuartil 1 es 25, y 75 menos 25 me deja el 50% al centro. Por eso es importante saber el rango intercuartílico, ¿verdad? Muy bien, entonces, de esa manera se calcula, y aquí vemos nosotros el diagrama de las cajas. El diagrama de las cajas es otro indicador de la variabilidad de los datos, y también está el... Bueno, vamos a ver... Hay uno, ¿verdad? Entonces, también, voy a ver si podemos compartir el libro. Ahí está. Ah, no, es este, es este de acá. Este, sí. Ahí está el libro. El libro me permite mostrar, tengo la regla empírica, que es esta, la regla de la media más menos, ¿verdad? Los límites reales es siempre la... Aquí no se olviden, cuando entramos a calcular las gráficas, capítulos 7 y 8, y decimos, vamos a calcular los límites reales. Los límites reales están dados aquí. No es nada más que la media más menos 3, sí, el límite real inferior es menos, y el límite real superior es más. Eso tienen que ustedes aprender a no olvidarse otras reglas de aquí, que siempre la manejamos. Y cuando llega el examen, como ya pasó eso hace rato, le digo, ¿y cómo calculo el límite real? Imagínate, hemos pasado, les voy a decir, hemos visto, claro, ahí está, el límite real inferior y el límite real superior, ¿no es cierto? Ahí está. Es la media menos 3, sí, la media más 3, sí. ¿Qué son los límites reales? Son los que manejan desde el mínimo dato hasta el máximo dato del conjunto de la distribución. Entonces, ya nadie me va a preguntar cómo se calcula el límite real. Entonces, nosotros vamos viendo en el libro, ahora ya vamos a ver el histograma y la tabla de frecuencias. En calidad no hay intervalos de frecuencias, no hay clase de frecuencia. En calidad las frecuencias son absolutas. ¿Cuántas veces hubo 5? 3. ¿Cuántas veces hubo 10? 5. No hay rango, no se trabaja con rangos. Fíjense aquí, aquí está todavía el grosor, porque el grosor tiene una tolerancia, ¿no es cierto? Desde 1.1, 1.2 se miden apenas 0.02 y hacen una frecuencia. Pero el SPS no lo maneja. Pero, ¿para qué hacemos esto? Hacemos esto para graficar el histograma. El histograma, ¿qué es? Una representación del conjunto de datos. El histograma tiene la ordenada, la frecuencia y en la abscisa tiene el valor de las variables. ¿No es cierto? Ahí está un histograma, un histograma para nosotros muy importante. Vamos a ver en la gráfica los datos, cómo manejamos el histograma. A partir del histograma hacemos todas las interpretaciones. Por ejemplo, vamos a volver a la página 26 para analizar. Miren ustedes, esta es la página 26. Y todos hay diferentes tipos de histogramas, como ustedes lo ven. Y esos histogramas, algunos, la mayoría se parece a la realidad. Y así todos son de la realidad. Pero cada uno tiene su interpretación. Cuando veamos en el capítulo 5 cómo se calculan esos índices, vamos a poder interpretar adecuadamente. Pero aquí solamente les muestro los histogramas. Este es un histograma, fíjense, que tiene mucha concentración. Pero este de aquí abajo es un histograma muy disperso. Entonces, vamos a decir que tienen que ser estos índices en su debido momento. Muy bien. Después tenemos, hay que estratificar las medidas de forma son dos. Los que se llama la curtosis y se llama el sesgo. El sesgo es hacia dónde se va la, aquí está la fórmula de calcular. Es un momento tres. Se calcula con momentos los sesgos. Este es un momento de grado tres. Y se calcula el sesgo. El sesgo tiene valores. El sesgo. ¿Dónde está? No está. Acá. Ya. Cuartiles. Están los cuartiles. ¿Dónde están? Los cuartiles. Vamos a ver. Volvamos a compartir las diapositivas. Quiero mostrarles el... Vamos a ver el sesgo. Ahí está. Vamos a ver el diorama de caja que venía después. Pero estábamos a ver el sesgo. ¿Dónde está? Este es el sesgo. Este es el sesgo, ¿sí? El sesgo jóvenes quiere decir cómo se desvían los datos hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta línea azul es la línea de una distribución normal perfecta. Esta azul. ¿De acuerdo? Esta azul. Pero los datos se pueden desviar a la izquierda o se pueden desviar a la derecha. Vamos a ver más aquí. Aquí está. Entonces, esto está en el libro y esto lo tenemos que saber sí o sí. Esta es una distribución normal. El primer grafiquito es una distribución normal. Y cuando la media, miren, ya vamos manejando los conceptos. La moda, la mediana y la media están en un solo punto. El sesgo es igual a cero. Se llama una distribución simétrica. En la vida, no todos, a ver, me gustó este Gonzalo Andrade. Ya estoy en el campo, Dios, ¿no? Y era a las seis y veinte. O sea, quienes llegan a las seis y veinte y quienes llegan a las siete y veinte, una hora. Se puede dar que uno llegue a las seis y veinte y otros siete y veinte. Exactamente difícil, ¿no? Difícil. Pero hay una variabilidad respecto de qué? De la media. Hay una. Entonces, El caso debe ser, debe darse con la misma, con la misma variabilidad. Entonces, internet bajo. ¿Se me escucha? Sí, galera. Ya, porque se me dice que me está yendo mal cuando termine. ¿Está bien? Niña, tiña. Ya, ya, niña. Si se va, me avisan para sacudirlo acá y que se ponga en orden. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el sesgo es alto. Un ratito, un ratito. 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 Gracias. Entonces, hemos dicho, cuando el sesgo es igual a cero, se llama distribución simétrica. El sesgo tiene que ser igual a cero. Lo mejor sería que no de cero, pero en la vida real no es cuesta. Entonces, lo que más sucede es que la distribución es sesgar. Cuando la cola más larga, usted está mirando la computadora, yo también. Pero cuando yo miro hacia adelante, porque esto es lo que más les cuesta aprender, no procesa. Usted mira la computadora y la cola más larga está a la derecha de lo que está mirando. De lo que está mirando. La cola más larga está a su mano derecha. Se llama sesgo sesgada a la derecha y el valor del sesgo es positivo. Usted mira la computadora y ve que la cola más larga, como este caso, está a la izquierda. Se llama sesgada a la izquierda y su valor del sesgo es negativo. Hay otro elemento más. Los valores son números. El sesgo es un número. Entonces, el sesgo aquí, por ejemplo, es positivo y abajo es negativo. Pero si puede ser positivo, puede ser 0,023. Positivo puede ser 2, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre 0,023 y 2? La diferencia es que cuando el sesgo tiende a ser 0, el valor del sesgo tiende a ser 0, no se puede reconocer hacia qué lado va la cola. Y si el valor del sesgo es alto, como en el caso 2, ahí sí se ve hacia dónde va. Es bien pronunciada la cola. Entonces, dos cosas del sesgo. Si hay sesgo hay que ver el sesgo, hay que ver el valor para ver si es bien pronunciado el sesgo o no es visible el sesgo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, ese es el sesgo. También el sesgo se puede medir en términos de esta distribución. Nosotros vamos a aprender a calcular la media, la mediana y la moda. Y también vamos a aprender a calcular el sesgo. Pero si yo les diera la media, la mediana y la moda, ustedes tendrían suficiente argumento para decirme si la distribución de datos está sesgada a la izquierda o a la derecha. Repito. Si yo voy acá con el SPS, vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Los números, cuánto es la media, cuánto es la mediana y cuánto es la moda. Si tengo esos datos, yo estoy suficientemente informada para decir que la distribución está sesgada a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo, señora? Ah, si el valor de la media es menor que el valor de la mediana y el valor de la mediana es menor que la moda. Ah, en ese caso está sesgada a la izquierda. Entonces, yo tendré que tener valor, conocimiento para saber qué valores tiene. Tengo que leer. Pero si la media, la mediana y la moda son iguales, ella no tiene sesgue. Se llama sesgada. Pero si el valor de la moda es más chico que el valor de la mediana, que el valor de la media, en ese caso la cola está hacia la derecha, está sesgada a la derecha. Entonces, este juego de números, yo los tengo que hacer para que pueda entender hacia dónde está. ¿Por qué? Porque si la distribución es incesgada, mucha probabilidad de que sea de buena calidad. Pero si las distribuciones son sesgadas, alta la probabilidad de que el proceso no se está cumpliendo. Entonces, ahí está el resumen de lo que acabo de decir para que ustedes puedan decir si la distribución se dice simétrica o incesgada. ¿No es cierto? Ahí está. El otro elemento que manejamos en calidad se llama cultosis. La cultosis es el grado de la, es como esta gráfica roja. Se llama el grado de apuntalamiento de la distribución. Se llama grado de apuntalamiento de la distribución. La cultosis también tiene tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles? Puede haber un conjunto de datos que se muestre como el rojo, como el verde o como el azul. Se llama una distribución leptocúrtica cuando ella está altamente apuntada, está altamente concentrada. Y su variación es, su variación es bajísima, ¿verdad? Miren ustedes su variación. Esta es la variación que tiene. Bajísima. Se llama mesocúrtica cuando la distribución se parece a qué? Se parece a una mesa. La mesocúrtica. Y esa es que, este, la mesocúrtica es la azul. Fíjense, tiene mayor dispersión. No es buena para, la que es buena en calidad es la leptocúrtica. Pero si me salió una mesocúrtica, tengo que pensarla muy bien porque algo está pasando. Pero tengo también la otra que se llama la platicúrtica, que es igual que un plato volcado. Por eso se llama platicúrtica. Esa es muy dispersa, muy amplia. No me sirve. Y para saber si es leptocúrtica, mesocúrtica, yo tengo que saber qué valores tengo que calcular. Eso lo calcula, lo calcula el SPSS, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas, estas, las deformas son dos. El sesgo y la cultosis. Ahí están los tipos de cultosis que nosotros tenemos que calcular. Leptocúrtica, si su valor es mayor a cero. Es mejor si es un número grande, porque puede ser 0,023, no es muy grande. Pero si es tres, es dos, sí, es leptocúrtica. Mesocúrtica, cuando no tiene, si la cultosis te da cero, ya sabes que esa es mesocúrtica. Si te da negativa, esa es platicúrtica. Esta se calcula, lo va a hacer el SPSS y lo vamos a calcular con un momento de tipo 4, ¿verdad? El momento de tipo 4 es para el cálculo manual, pero nosotros lo vamos a hacer en qué? Lo vamos a hacer a través del SPSS. Ustedes van a dormir y van a soñar y van a pelear con la distribución normal. Estas son las características de la distribución normal. Otra vez, un cima, dos cima, tres cima. Eso va a estar en nosotros en cada momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a volver al libro. Vamos a volver al libro para terminar ese capítulo y empezar a trabajar con el SPSS. Tenemos tiempo todo. Entonces, este, lo que nos toca, estábamos viendo aquí, era el diorama de caja que también se saca en el SPSS. El diorama de caja que maneja, maneja un rango intercuartílico, ¿no? A ver dónde está, bueno, acá. Lo que hace el diorama de caja es ver, primero, que tiene en la abscisa, tiene la variable y en la ordenada la frecuencia. Entonces, estos puntos de aquí dicen desde qué dato hasta qué dato tiene la distribución. Aquí, esta distribución de datos tiene de 1.12 hasta 1.25, será que está aquí, ¿no? Aquí. Esos son los datos. La media está entre 1.19, digamos. Esta es la media. La media, ¿no? Aquí está. Esta es la media, ¿no? Y estas cositas de acá, esta línea y esta línea significa la variación, la desviación típica. Y van a ver que es simétrica, ¿verdad? Entonces, la caja me muestra de dónde, qué dato empieza, qué dato. Me muestra la media y me muestra su desviación. Entonces, hay este, pero, ¿en qué? En relación a las variables que yo estoy manejando. Por ejemplo, si esta tiene mucha dispersión de los datos, los datos son muy dispersos y también tiene bastante desviación, ya la media y la desviación. Esto debería, las líneas deberían de tender a ser más próximas. Esta caja está vertical, horizontal, y hay otras cajas verticales que el análisis es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta, se acabó el capítulo 2. Vamos al SPSS. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Parece que todas ya, esto ya para ustedes era cocinado, ¿no? ¿O no? Ah, pues. ¿Era o no cocinado esto? Para ustedes ya. No, 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 hija. ¿No? Ya, pero si tienen dudas, hay que preguntar, jóvenes. Estoy aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, seguramente van a aparecer las dudas cuando empecemos a trabajar con el SPSS. Vamos a enseñar al SPSS. ¿Está bien? Muy bien. Voy a compartir. Ya lo tienen el SPSS. Yo veo aquí solamente a Medina, Orellana, Contreras, Villarrel, Montilla. Y no sé si los otros están conmigo, ¿no? Estoy preocupada. Ingeniera, buenos días. Hola. Yo estoy en la organización y hay mucho ruido acá, por eso no... Ya, Jorge. Pero me escucha. Sí, le escucho. Quería preguntarle si la clase se está grabando. No sé, yo no las grabo. Es que no lo tengo en mi computadora, hermano. Estoy desde mi hogar y ya. ¿Y cómo iba a ser la clase? Peor todavía, ¿no? Yo no las grabo nunca, las clases. Hay algunos compañeros que las graban, ¿no? Ingeniera, es que como avisó de que no iba a haber, digamos, clases presenciales, me vine directo acá. Ya está bien, pero alguien debe estar grabando. Yo no grabo. No lo grabo. Dígale a alguien que grabe más bien. ¿No? Claro, los compañeros lo graban, la clase. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ya han abierto el SPS, ya lo tienen en su máquina. Sí. Ya está, ¿no? Ya lo tienen. Muy bien, vamos a trabajar con el SPS. Miren, yo voy a compartir también porque ya lo tengo. Creo que es esto. Ahí está. Me dicen si voy rápido, si voy bien, ¿no es cierto? Bueno. Esa es la planilla de la que uno entra, ¿sí o no? Todos tienen que estar ahí. ¿Está bien? Sí. Recording in progress. Ya. Uy, es hermoso. Muy bien, jóvenes. Este es el SPSS. Yo les voy mostrando parte por parte antes de empezar. ¿De acuerdo? Esta no es nada más que una planilla de Excel, pero avanzada, ¿no? El archivo es igual que lo que manejamos en el Excel. Abrir, importar datos, si el archivo es nuevo, grabar, exportar. Aquí mucho el SPSS trabaja con archivos que están en otros lenguajes, ¿sí? Hay que recopilar las variables, hay que cambiar servidor, si es que hay varias máquinas. De hecho, jóvenes, este paquete, este software del año 2011, se hizo, desde el 2011 que no tenemos censo, se trabajó esto para censo. Lo utilizaron en el censo, se ayudó altísimo, ya van a ver. Alguien que le va a gustar con el tiempo va a ver que es un instrumento muy bueno el SPSS. Yo trabajo mucho con el SPSS y trabajé, este, a ver, hice estadísticas de campaña desde el 95. Para cada campaña política tenía ya una empresa, hacía las estrategias a través de encuestas, a través, antes salían los encuestadores, hoy se hace también. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a analizar las encuestas que van por reforma, porque son buenas también. Pero están sesgadas, van al grupo que quieres, no van al universo aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, se pueden ser. Seguimos trabajando, algunas veces que me piden posicionamiento de marcas, por ejemplo, se hace con... Trabajé un tiempo con fino para ver el posicionamiento de su marca. Cuando los aceites entraban de la Argentina, se hace análisis de marco. Bueno, entonces, este paquete para mí me ha sacado de los apuntes, ¿no? Muy bueno. Y mucha gente que trabaja con estadística también lo manda. Entonces, cuando entramos a archivo, uno puede entrar a trabajar con otra base de datos, ¿no? Lo importante de aquí es aquí abajo que dice datos usados recientemente. Una cosa son datos y otra cosa son archivos, ¿ya? No es lo mismo dato que archivo, por eso que hay que leer. El segundo icono es igual que en el Excel. Deshacer, hacer, pegar, copiar, cortar. Bueno, ahorita no están habilitados porque no está cargado, ¿no? Ya van a ver que eso se habilita cuando se cargan los datos. Ver, es lo que nosotros sabemos en el Excel, ver, la barra de estado, las herramientas, ¿no? Los datos, los datos son importantes. Aquí dos cosas son importantes. Uno es la variable y otro es el dato. El dato, jóvenes, es el número. Por ejemplo, yo pongo 20, 30, 15, ese es dato. Sí, dato. Si me dan una sarta de números, eso es dato. ¿Pero qué es variable? 15 litros de leche, esa es variable. Dos personas, cuatro casas, dos milímetros, 2,37 centímetros, esa es variable. Entonces, el dato se compone de un número y la variable se compone de un dato y una característica. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a olvidar. No es lo mismo dato que variable. Entonces, los datos, estos son los números, se pueden definir para cada variable. Se pueden poner a los datos, le podemos poner hora, fecha. Podemos identificar los datos, se pueden duplicar, se pueden eliminar. Por ejemplo, si pones dos, 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 yo, por ejemplo, cuando hacía las encuestas, ponía uno, era mujer y dos, era hombre. Entonces, todos los uno, 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 ya sabía yo, yo quería que, por ejemplo, no quería que salga hombre y mujer, sino que salgan todas las personas. Entonces, cambiaba, todos tenían que ser uno o tenían que ser dos o ponía un número tres y decía, estas son las personas sin condición de sexo, ¿no? Entonces, este, se puede hacer, por eso se identifica, se compara conjunto de datos, se ordenan los datos, los casos y las variables, ¿no? Entonces, se transpone lo que es fila, se vuelve columna, este, se recuperan los datos perdidos, a veces se pierden los datos o los, o los borramos, que es otra, la forma de decir, cuando se pierden. O se ponderan que no sea, todos los que, las mujeres, por ejemplo, tienen un peso de, sí, pero las mujeres pesan menos que los hombres. Entonces, los ponderas, multiplicas por un número, eso se llama, puedes hacerlo acá. Después, si se agregan otra información, se dividen los archivos, cuando los archivos son grandes, por ejemplo, yo hacía siempre encuestas de tres mil, cuatro mil entrevistados. Entonces, yo quería saber para mil, entonces tengo que dividir y así, ¿verdad? Entonces, transformar, transformar significa cómo voy a llevar una variable a otro tipo de variable o a otra categoría. Y yo puedo hacer todos los cambios, puedo calcular la variable, puedo contar los valores, puedo hacer, manejar todas las necesidades que yo tenga de transformar esos datos y esas variables. Para nosotros, lo más importante es analizar. Analizar es lo más. Si ustedes se han fijado en este analizar, todos tienen su llavecita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puedes, que puedes entrar y compartir y buscar otros. Miren, todos tienen, tienen una subventana, se llaman ventanas. Cada, casi cada uno de ellos tiene una ventana para hacer el uso y el cálculo respecto. Y todas, miren, todas tienen. Bueno, ¿nosotros qué vamos a manejar? Vamos a manejar datos descriptivos, las estadísticas bayesianas, a veces las tablas. Bueno, en algún momento vamos a hacer comparación de medias, que es la prueba de las muestras. Después tenemos casos de regresión que manejan Excel también. Regresión no lineal. Tenemos análisis de escala de la fiabilidad en la información, las pruebas no paramétricas, las pruebas paramétricas, análisis de valores. También hay que ver cómo los datos pueden ser perdidos o no perdidos. Y tenemos aquí en la simulación, tenemos control de calidad, modelado y tenemos el marketing. Pero aquí está el control de calidad con el que trabajamos y trabajamos con las partes, los datos descriptivos. Y todo lo que necesitamos empezamos a manejar. Jóvenes, yo no les voy a enseñar todo el SPS. Yo les voy a enseñar lo que vamos a necesitar. No les voy a enseñar todo, nunca terminaría porque es harto, ¿no es cierto? Voy a manejar solamente aquellas cosas necesarias para lo que se llama calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, repito, ahora vamos a empezar a trabajar. Tenemos esta planilla y tenemos esta planilla dos. Tenemos dos pestañas al pie de la hoja. Una dice vista de datos. Haga clic en vista de datos y va a leer variable, 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 variable. Usted puede cargar hasta 10.000 variables. Ya van a ver qué es variable. Y haga clic en vista de variables. Ah, en vista de variables, ahí está. No, ya no hay variable, variable, variable. Ahí, ¿cómo se va? En vista de variables es para crear la variable del estudio que yo voy a hacer. Entonces, las variables, esas variables que iban hasta 3.000, uno puede poner variable 1, variable 2, miren, pues, de esta manera uno va bajando con las variables. Entonces, en todo proceso, en todo proceso de cargar los datos, primero se carga la variable. Un ratito, están tocando mi timbre. Un ratito. Recording stopped. 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 Gracias. Vamos a empezar a crear la variable. ¿Me están escuchando, no? Vamos a ir al libro. El libro. En la página. El primer ejercicio. Con números. Es el ejercicio número 10. Dice dos máquinas operadas por una persona. Tres para cortar tiras de hule. Es el ejercicio número 10. Página 35. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Está bien? Sí. Sí, bienvenido. Vamos a compartir el libro. Aquí. Bueno, este es el primer ejercicio que vamos a grabar. Dice así. Tenemos que ir resolviendo los problemas. Dice dos máquinas. Hay dos máquinas. Cada una operaba con una persona. Son utilizadas para cortar tiras de hule. ¿Verdad? No se van a comer las comas ni los puntos. ¿Para qué sirve la máquina? Para cortar hule. La longitud, cuya longitud ideal es de 200 milímetros. O sea, seguramente. ¿Cuántos son 200 milímetros? Son tiritas de 2 centímetros, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Con una tolerancia de más o menos 3 milímetros. No siempre es. La máquina puede variar. Al final del turno, un inspector toma una muestra e inspecciona que la longitud, inspecciona para que la longitud cumpla con el encargo del cliente. El cliente debe seguramente querer de 200 más menos 3. A continuación, se muestran las últimas 110 mediciones para ambas máquinas. Entonces, seguramente aquí hay 110 datos, ¿no es cierto? Bueno, primera pregunta. ¿Qué es la variable? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? ¿La máquina? No. No. ¿La longitud? La longitud. ¿Pero en qué se mide? En milímetros. Milímetros. Esa es la variable. Las variables son milímetros. No, no son 200. Las variables son milímetros. La variable en cualquier momento va a tomar un dato. Ese es el principio de la variable. La variable es cualquier expresión. Que en cualquier momento va a tomar un número. Y aquí hay 110 números. La variable en milímetros en cualquier momento va a tomar estos números. ¿No? Entonces, estos 110 son milímetros. De esa, ¿no? De la longitud. ¿De acuerdo? Lo primero debe ser reconocer la variable. La variable es longitud de ULE, pero se expresa en milímetros. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, si no entendemos, el problema no podemos cargar al SPS. No lo podemos cargar. ¿Entendido? Se tiene que cargar lo que uno conoce. ¿Dónde estás ahora? Aquí estás. Muy bien. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a trabajar. Hay que crear la variable. La variable, el nombre de la variable. Uno, cada quien, busca la forma de organizar su información. No hay un estándar para poner el nombre. Por ejemplo, yo podría poner longitud, pero solamente en el nombre entran ocho caracteres. ¿Se entendió? Bueno, entonces, longitud ya pasó, creo, ¿no? Longitud son ocho, ¿no? Pero, digamos, ahora dice que son dos máquinas. Digamos que yo voy a, mañana voy a tomar otra muestra, pasa otra muestra. Entonces, le tengo que dar un número. Longitud, tengo que poner algo que vaya, me sirva cada día que yo vaya a analizar. O también, de repente, pongo milímetros, ¿no? Puedo poner también, ¿no? A ver, la batería se está agotando y por qué. No sé. Ah, sí, ahora ya. Ahora sí. Ya, entonces, tengo que ver la forma. Si todos los días hago yo, le podría poner longitud de ule del día tanto, fecha, ¿no? O si quiere milímetro del fecho tanto, ¿no? Depende de lo que yo, cómo me entiendo mejor con el variable. Yo voy a poner, este, longitud, así, longitud. Ule, si quieres, alcanza. Ule, ¿cuántos son tres? Ya, cero, uno. Ahí está, ocho. Algo que a mí me pueda ayudar a recordar esa. Porque ahorita voy a crear una, pero hay muchas en la empresa. En el variable. ¿Está bien? Muy bien. Una vez, miren, ya lo creé. Si quieren, pueden ustedes poner lo que ustedes quieran. Pero lo he puesto longitud, ule, cero, uno, el primer dato que voy a trabajar. Entonces, así que yo mueva, se va a habilitar todas las pestañas. Miren ustedes. Voy a hacer con el cursor hacia el tipo, ¿verdad? Ahí está, miren, todo se mueve. Entonces, ¿qué es el tipo? El tipo, miren, al ladito del número hay un cuadradito. Hagan clic en ese cuadradito. Te dice, si eso que vas a cargar es numérico, es con coma, con punto, con notación científica, es fecha, es día, qué es. ¿Y cuántos dígitos puedes tener? Ocho. La anchura es de ocho para que entren ocho dígitos. Y también puedas poner dos decimales. O quieres tener menos, en este caso, ¿cuántos son? Cinco, ¿no? Datos, cinco, cuatro dígitos son. Puedes poner cuatro y digamos, ¿cuántos decimales? Uno, ponele dos para no pelar, darle más espacio. Ok, aceptas. Aceptas. Y mire, te puso anchura, cuatro. Y decimales, dos. Ahora, puedes venir a esa casilla. Y fíjate que tienes un contador. Puedes, si quieres aquí nomás subir, subir, y puedes bajar también ahí, ¿no? Ahí está. Te vienes al otro, sucede lo propio, un decimal, o cero decimal, o dos decimales. ¿De acuerdo? ¿Qué es la etiqueta? La etiqueta es el título que va a tener los cuadros, los datos que yo voy a hacer durante el análisis estadístico. Normalmente son los títulos que llevan el nombre de la variable. Y aquí se va a llamar, eso no tiene límite. Puedes escribir, ese espacio es para escribir, pero puedes escribir más de ese espacio. Se va a llamar longitud de, a ver, ¿cómo está? Longitud, ¿está bien? Del, un le, ¿y eso está en qué? En milímetros, en milímetros. Siempre debo poner en qué está. ¿Está bien? Valores, los valores se manejan cuando las variables son dicotónicas. En este caso no hay variable dicotónica, ya les voy a explicar qué es la variable dicotónica. Ninguna, los perdidos, no quiero ningún dato perdido, quiero todos. La columna es el espacio que vas a manejar, que te lo está volviendo a repetir. En la alineación, todos los datos deben estar alineados siempre a la derecha, ¿sí? Ahí está la alineación. Ahí te dice, izquierda, derecha, siempre los datos de aquí en adelante deben estar alineados. Los datos para cálculo deben estar alineados a la derecha. Las medidas, las medidas son tres. Estas medidas ya vienen del primer punto. ¿Cuál es medida escalar, medida ordinal o medida nominal? Yo les voy diciendo. La escalar es todo número. Todo número que no tiene orden, que no... Cualquier número de la variable. Peso, estatura, temperatura, densidad, espesor. Eso es escalar, ¿no es cierto? Ordinal lleva un orden. Por eso se llama ordinal, orden. Primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Eso es orden. Nominal. El nominal es un atributo. Por ejemplo, bueno, malo, defectuoso, no defectuoso. Hombre, mujer, ¿no? No tiene número, ¿no es cierto? Los colores también tienen códigos, ¿no es cierto? Aceptar, rechazar, eso es nominal. No es número, no tiene orden, pero es una información. Entonces, esto que estamos manejando ahorita es un escalar, ordinal o nominal. Escalar. Escalar. Escalar, muy bien. Es un escalar. Entonces, si ustedes no saben elegir eso, la máquina les va a calcular otra cosa. Eso es un escalar. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Se entendió. Dígame, ¿quién tiene dudas? No tengo problema en repetir. No tengo problema. Hasta aquí está claro, ingeniero. Muy bien, señorita. Me gusta, sí me gusta que me estén llevando el apunte. Si no, voy a parecer solita hablando, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ya hemos creado una variable. Podemos, imagínense, el libro tiene 20 ejercicios. Tengo que poner los 20, aquí voy a crear los 20. ¿Les parece? Entonces, cada problema tiene una variable y para cada variable debo crear esta vista de variables. Ahora, ya he creado. Hoy voy a hacer solamente de la variable escalar y el próximo haré de la variable nominal. ¿De acuerdo? Para que no nos mezclemos. Entonces, voy a vista de datos. Voy a vista de datos y ya me aparece el nombre de la variable y me pone una reglita. ¿Qué quiere decir esta reglita? ¿Qué es escalar? Muy bien. Por si me haya equivocado, me lo estás recordando acá. Eso es escalar. Entonces, aquí empiezo a cargar los datos. Ciento noventa y nueve punto dos, dice el problema. Ah, ¿qué ha pasado, ingeniera? Miren, no salió ciento noventa y nueve punto dos. Entonces, tu máquina no está programada para manejar el punto, sino la coma. Ciento noventa y nueve coma dos. Ah, ahí está. Cuando hay esa falla, yo lo hago a propósito para que ustedes puedan trabajar. El otro sería ciento noventa y nueve punto siete. Estoy igualito que en el Excel. Ciento, estoy yendo por fila. Por fila, no por columna. ¿Ya? Doscientos, doscientos uno punto. Seis, ocho, ¿no? Seis, ocho, doscientos dos punto. Seis, ocho, doscientos uno, doscientos uno punto cinco, doscientos ciento noventa y nueve. Veintinueve punto ocho, doscientos punto siete, doscientos uno punto cuatro, doscientos uno punto siete, doscientos uno punto cuatro. Me estarán siguiendo, doscientos uno punto cuatro, doscientos punto ocho, doscientos dos punto uno. Doscientos uno punto cinco, doscientos uno punto dos, doscientos uno punto tres. No, si me equivoco ya no importa. Doscientos 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 uno punto dos. ¿No? ¿Está bien? 201.7 201.2 201.2 200.5 200.1 201.1 Bueno, ahí está, trajita ¿Hasta ahí estamos? Fíjense, fíjense que todos Debo revisar todos los datos ¿Qué tal si aquí hubiese puesto 2000.7? Uy, hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, entonces lo tengo que revisar Si es ese, ¿no? Ese era 200.7, ¿no? No sé cuál era el 9 No importa Sí, está bien Ok, entonces Ahora vamos a ir a trabajar A calcular Esto, ya estamos Puedo estar, para calcular Jóvenes, puedo estar en Vista de datos o en vista de Variables, me interesa No, esta es la variable Vista de variables o vista de datos Tengo 32 datos Es escalar Y ahora voy a entrar A trabajar A calcular los indicadores Miro Analizar Voy a entrar A datos Estadísticas Descriptivas ¿Está bien? Hasta ahí estamos Voy a entrar a frecuencias Miren lo que me sale ¿Qué sale? Sale este panel Tiene dos partes Casi en todas las operaciones Le sale así Dos partes Este cuadro y este cuadro Este cuadro es Este cuadro blanco Que está aquí Es el cuadro Donde están registradas Todas las variables Aquí solamente Tengo una Pero voy a tener Cuando vaya cargando Voy a tener 20 30 Voy a poder Miren Una vez que yo La seleccione Miren Le pongo Un colorcito Y le digo Este Pasa allá Miren Miren lo que voy a poner Pasa ahí Y lo pasa allá Otro cuadrito Y mira Dígame Donde entró Para que salga esa Esa Ya De nuevo ¿Me ven? ¿Están viendo? Sí Ya Analizar Analizar Estadísticas Descriptivas Y voy a Frecuencias Hago clic ahí Ahí está Muchas gracias Ya Y les he dicho Que les va a salir Siempre estos dos cuadros Uno de los archivos Y otro Perdón De las variables Y otro Que yo les digo Que lo utilice Para calcular Entonces Entonces Selecciono Mi variable Y le digo De esta Quiero hacer Los cálculos Estadísticos Lo paso Al otro lado Y se pasa Muy bien Ya le he dicho De esta variable Quiero Que hagas Los cálculos En este caso Hay una sola Variable En otros casos Depende del problema Dos, tres Variables Pasan Y lo que hacemos Es datos Estadísticos Miren Estadísticos ¿Qué quiero calcular? La media La mediana La moda Eso no es Está apareciendo Y puedo sumar También Toda esa tabla Necesito saber La desviación La varianza El rango El dato mínimo Del conjunto De los datos El dato máximo También quiero saber El error En la simetría Quiero saber El sesgo Y la ocultosis Y me dice Todavía Si aquí Yo no estoy Calculando No estoy Calculando Los cuartiles Los deciles Ni los percentiles Porque no es Mi objetivo ¿No? Continuar Continuar Y voy a Ir a gráficos Porque En todo esto Necesito saber El histograma Ninguno dice Pero dice aquí Histograma Y le digo Que me lo suavice Que me lo ponga Así la campanita Haga una Aproximación De la campanita Continuar Y cuando todo Ya está Lo demás No me interesa Ahora para ustedes No es necesario Y le pongo Aceptar Hasta ahí ¿Hasta ahí está bien? Se engañaron Muy bien Está bien Entonces Ahora pongo Aceptar Y seguro Que no lo No lo van Ustedes Lo van A ver Pero yo Por mi pantalla No ven Porque Este programa Es así ¿Dónde estás? Estás Muy bien Jóvenes Ahí está La salida De los datos Hay dos formas De ver La salida De los datos Cuáles son Estas Las formas Ya Una está aquí Lo ven A la izquierda Dice Resultados Registros Frecuencia Yo Todo lo que dice acá Es lo que he hecho En los cálculos La primera Tablita De los datos Estadísticos Estadístico Dice Yo lo puedo Miren Lo puedo Seleccionar También Eso se selecciona Para copiar ¿Ya? Entonces Ahí está La etiqueta Le puse Longitud Del ULE En milímetros Tiene que salir ¿Sí o no? Y el que no le puse El que no puso Etiqueta No puso La etiqueta Mal De ahora Le digo Mal Porque yo no sé De qué De qué diabos Salen estos números Pero ahora Ya sé Que sale De la longitud Del ULE Que está En milímetros ¿No? Entonces Ya Ahí tiene La media La media 200.96 Hay un error Hay un error Entonces Quiere decir Que hay desviación Todo tiene lógica La mediana Es 201.1 Es más grande Que la media Ya voy sacando Mis conclusiones Y la moda Tiene dos modas Seguramente Ahí está Tiene dos modas Aquí Existen Otras modas Ahí está Pero la moda También es más Grande que la media ¿Dónde está ¿Dónde está el sesgo A la izquierda O a la derecha? Si la media Es primero Que la mediana La derecha Seguro La media Está antes Que la mediana Y antes Que la moda ¿Sí o no? Sí ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿El sesgo Es positivo O negativo? La teoría Nos dice Que si la media Está antes Que la mediana Y la moda El sesgo Es a la izquierda Es negativo Negativo ¿Sí o no? Mide su chancho ¿Sí o no? Les he mostrado ya Ya Si es a la izquierda Es negativo Vamos a ver La desviación Tiene desviación Entonces Primero Primera conclusión La distribución Es sesgada No es así No es simétrica Es asimétrica Es sesgada Ahí está La varianza Tiene Si tiene desviación En varianza Obviamente Que tiene sesgo Asimetría Asimetría Es el sesgo Ahí está Negativo Ahí está Negativo Y es menor A uno Se lo va a ver Pero no muy Pronunciado Porque es menor A uno Hay Cultosis Hay Pero es muy leve La cultosis Igual a cero Es mesocúrtica Mayor a cero Es leptocúrtica Pero dije Cuando es menor A uno Es poco Visible Más Tendría que ser Dos o tres El rango Es 2.90 Porque el dato Mayor es 2.2 Punto Uno Y el menor Es 199.2 Todos los 32 datos Suman 6.439 Y el segundo Cuatro Esta es la tabla De frecuencias Eso quiere decir 199.2 Solamente hay Un solo dato Y eso Significa El 3.1 Por ciento Del conjunto De datos El dato Que más Se ha repetido Es el 201.4 El 12.5 De las veces Igual que el 201.2 Cuatro veces Esos son los datos Por eso que Hay varias modas Miren Una Dos Dos El problema Me dijo Que había Varias modas Sí Ahí está Una Dos Y puede ser También este Nueve Otra moda Y vamos Al histograma El histograma Es este Es eso De ahí Este es el histograma La frecuencia Y no pone No pone Los Pero lo entiendo Creo que Me hubiese Ya Entonces Ahí está Ustedes ven Que la cola Más larga Está a la izquierda Poco se ve ¿No es cierto? Muy poco Visible Porque el sesgo Su valor Es menor A la unidad Pero se ve Muy poco Que esté Hacia la izquierda Pero ahí Sesgo Está Tiene Varias modas Ahí está Una Ahí está Otra Ahí está Otra Que dijo ¿No? Nosotros todavía No sabemos Si el proceso Bueno Yo tengo Treinta y dos Datos No sabemos Si el proceso Cumple o no Con la especificación ¿Preguntas? Hasta aquí Preguntas jóvenes ¿Qué les pareció? Está bien Ingeniero Hasta ahí ¿Fácil? ¿Fácil? Hasta ahí Está bien Muy bien Bueno jóvenes Hasta aquí Está bien ¿Ya? Se han dormido Algunos No importa Importante Que Samir Está atendiendo ¿Lo entendiste Samir? Bueno Sí Sí Lo entendí ¿Cómo anda Alvarado? ¿Bien? Sí Ingeniero Ya No interesa ¿No? ¿Va a seguir Diciendo lo mismo? Sí 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 Yo por ejemplo Dice Yo por ejemplo Dice que el plástico Debe tener una media De 200 Pero yo no tengo La media de 200 Tengo 200.96 Ya no estoy cumpliendo Con la media Dice que tiene Una variación De 3 Y la desviación Aquí está La desviación ¿Dónde está? El error Aquí está El error De las No La desviación Típica 0.68 Este Mala media Más 3 veces 0.68 Ya me salí ¿No? A ver Multiplique 3 por 0.68 Aquí Aquí voy a Multiplicar 3 por 0.04 Ya Más 200.96 203 203 Entonces está Cabalito 203 Estás Produciendo Cabalito Dentro de la Tolerancia ¿Por qué decía El problema? Que debería Tener una media De 200 Más Menos 3 Para arriba Más 3 Y para abajo Menos 3 ¿No es cierto? Entonces Yo te sumé Esto 200.96 Más 3 Más 3 Veces Por 0.68 5 Cabalito 3 Estoy produciendo Cumpliendo Cabalito Con lo que me pide El cliente ¿No? Pero solamente He tomado ¿Cuántos? 32 Datos Debería de tomar Los 110 Datos Entonces Su tareita Será Cargar Los 110 Datos Y trabajar Con los 110 Datos ¿Listo? Jóvenes ¿Todo bien? Todo bien Ingeniero Muy bien Bueno Quedamos aquí Vamos a continuar El lunes ¿Listo?